¿Sabes cómo donar para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa? La plataforma United24 permite a los donantes hacer su aporte a aquellos programas de respaldo al pueblo ucraniano a través de transferencias bancarias, tarjetas de crédito, PayPal y criptomonedas. El presidente Zelensky anunció el lanzamiento de esta iniciativa en línea e informó que pronto se estarán agregando otros proyectos. Las personas interesadas en donar pueden ingresar a la página web uva24.gov.ua y desde ahí buscar el programa que desea apoyar. ¿Pero sabes cuáles son los programas a los que se les va a prestar la atención? El donante podrá elegir entre estas tres causas a las que serán distribuidos los fondos de ayuda, defensa, atención médica y la reconstrucción de Ucrania. Este dinero se transferirá a las cuentas oficiales del Banco Nacional de Ucrania y posteriormente serán redireccionados a los ministerios encargados de cada programa. Los métodos de pago disponibles son tarjeta de crédito, transferencia bancaria, PayPal y criptomonedas para que las donaciones se puedan hacer desde cualquier parte del mundo. En la plataforma se indica a los usuarios que las transacciones se hacen de forma automática y evitan el uso de intermediarios para garantizar que los fondos lleguen a tiempo.